y qué onda amigos y bueno primero que nada pues vamos a bueno voy a intentar recomendar más juegos en la forma más constante ya que creo que es recomendado como unos cuatro juegos y dos fueron de terror por las fechas estas del 31 de octubre así que bueno en esta ocasión vamos a ver un poco un gameplay de which hay es un juego de paga así que por ese simple hecho significa que es un juego muy bien hecho de hecho yo creo que la mayoría de reseñas o reviews que haga van a ser de juegos de paga ya que son los que están hechos con amor por así decirlo no tienen anuncios y pues bueno ahora sí que este tiene una cosa vamos a empezar a hablar del gameplay este tú vas a controlar el ojo o sea el ojo que está viendo en pantalla tú lo vas a ir controlando por gestos tú vas a ir definiendo con el dedo hacia dónde quiere decir así que tienes el control total del personaje así que dependiendo de tu habilidad van a ser los movimientos de tu personaje así que eso está muy bien pero a la vez es un poco incómodo en unas ocasiones ya que a mí me hubiera gustado más contar con un joystick pero creo que no hubiera sido la cosa no creo que sea la mejor opción pero yo ya me acostumbré mucho a utilizar los joysticks en los juegos y también este pues bueno ahora sí que lo que tienes que ir haciendo porque al final de cuentas ustedes van a ver un gameplay este tienes que ir derrotando o derrotando a todos los enemigos ya que como se estarán dando cuenta en la esquina inferior derecha hay un hay unas unos huecos donde te señalan los números de diamantes que tienes que recolectar así que obviamente el momento de jugar por primera vez solamente tienes el modo normal desbloqueado y si quieres una fase más avanzada o sea con una dificultad más alta necesitas recolectar todos los diamantes tanto verdes como azules y bueno los verdes son relativamente fáciles de encontrar son muy predecibles pero los azules y son más tienes que jugar con más atención ya que en ocasiones tienes que meterte en huecos por ejemplo hay unos niveles donde hay cascadas tienes que ir donde donde nace esa cascada no hay algunos hay algunos enemigos ocultos yo estoy grabando el primer mundo solamente ya que pienso subir la campaña de este juego ahora sí que va a ser un nuevo acá un nuevo juego para el canal aunque no precisamente va a ser un juego eterno ya que la campaña no cosa no es tan larga y obviamente no sería un juego como brawl stars o como o como que otro juego sería como como el call of duty mobile que son juegos que se pueden decir infinitos así que bueno este también no grave más porque no quiero que se traigan un spoiler en caso de que en caso de que lo quieran jugar y bueno ahora sí que hablando un poco de la historia pues consiste en que tú eres una bruja estás haciendo tus cosas de bruja llega un caballero te roba tus vamos a decirlo así como tus ingredientes y tú tienes que ir a recuperarlos así que esa es la misión de la bruja la historia no no es nada compleja no es algo que te enganche así que por eso yo creo que el juego no puede ser de 10 de 10 y bueno una la ambientación gráfica no son los gráficos muy muy elaborados es una temática tipo 16 bit así que parece que estás jugando un juego de nintendo 64 o de gameboy advance así que bueno esto tiene punto bueno y malo el punto malo es que pues no es una atmósfera que te enganche no te terminas de meter de todo en el juego pero a la vez esto es muy bueno ya que si tienes un celular o un dispositivo que no sea muy potente pues lo puedes jugar sin problemas este también hablando un poco de la dificultad pues no he jugado la dificultad difícil ya que nunca he terminado el juego ahora sí que la vez más avanzada que estuve de acabarlo iba en el nivel como bueno iba en el mundo 4 pero por unas razones lo tuve que desinstalar y bueno ahora sí que por ejemplo ahí como se estarán viendo en el gameplay para encontrar un diamante azul tuve que romper una roca que tiene forma de diamante y eso no lo note hasta después de unos 10 minutos así que a veces esa es una desventaja que encontrar algunos diamantes azules y es un poco complicado y te llegas a estresar así que eso también es una mini desventaja que le encuentro el juego pero ya de ahí es muy divertido la verdad que bueno yo en mi caso si lo pagué miren ahí también estoy encontrando una pieza secreta que en verdad o sea ahorita porque este mundo ya me lo sé pero pero la primera vez que jugué si estuve dándole con el ojo a todos los cuadritos que podía existir para encontrar todos los objetos ya que ese tipo de objetos raros por así decirlo hay dos por cada mundo y este y en este caso es un hueso no por ejemplo hay un enemigo al inicio que es azulito y que si no lo no le haces caso pues prácticamente no recolecta todos los diamantes también una ahora sí que estoy hablando de todo no una ventaja que me gusta mucho este juego es que son niveles muy rápidos ahora sí que no necesitas estar ahí jugando partidas de 20 minutos y que si vayas en un nivel tienes que repetir mucho no o sea si vas muy rápido el nivel te lo pasas en menos de un minuto y si vas buscando cosas y puedes tomarte unos dos minutos por por nivel así que bueno ahora sí que a mí en general esto ya es subjetivo a mí me gustan mucho este tipo de juegos más rápidos no tan lentos así que bueno para mí es una ventaja también otra ventaja de este juego es que cada enemigo tiene una forma distinta de asesinarlo o sea algunos solamente tienes que tocarlos otros solamente puedes hacerles daño por abajo otros están en una fase en que se hacen inmunes a cualquier daño y tienes que esperar hay otros que lanzan proyectiles así que es un juego bastante completo yo se lo recomiendo mucho y bueno ya no se me cortó porque porque vi cómo desbloqueaba un objeto raro este juego como ya lo había dicho el inicio desde pago y pues bueno ahorita busco el precio bien o sea ahorita con la edición pongo cuánto me costó y bueno el chiste es que yo en mi caso yo sí lo compré con con dinero real o sea yo sí pagué por él pero pues ahora sí que ustedes y si se lo quieren conseguir de otros métodos si se puede porque de hecho yo antes de yo antes de comparar juegos lo que hago es es este a veces es descargarlos así pirateados para para ver que si funcionen bien en mi smartphone o si de plano veo que es un juego que se paga pero que ya no tiene actualizaciones pues también a veces me lo descargo de una forma forma alterna pero pues este juego pues no sé yo pensé que iban a actualizar algo así pero bueno el chiste es que si lo quieren descargar de formas alternas y se puede y pues bueno ya para un poco para concluir pues yo al juego le pondré a un un 8 sobre 10 ya que no tiene una historia enganchante los gráficos quizás no sean los más elaborados y pues el control no para mí no es incómodo aunque siento que no es lo ideal pero bueno al final de cuentas estamos jugando en una pantalla táctil tampoco podemos exigir controles tan complejos así que yo creo que le doy un 8 y pues bueno ya las demás partes de los mundos los los iré subiendo yo de ya por partes así separadas ya sin ser reseña y ya veré si les agrego vos o no así que bueno este es uno de los nuevos juegos para el canal y bueno espero que les haya gustado esto y nada este grave si no me equivoco como unos 10 minutos así que igual como en otros vídeos ya voy a terminar de hablar pero dice quedan unos dos minutos más de gameplay por si no se convencen ahora sí que ahorita que voy a dejar de hablar viene una batalla contra un boss así que eso se me estaba olvidando no de hecho qué bueno que lo vi qué tonto soy este este juego son mundos de 8 niveles cada uno y al final hay un boss así que eso está muy bien o sea yo creo que un juego donde hay mundo sin un jefe sino un boss pues no no son juegos porque hasta el hecho que hay hay jefes en los del mundo cada vez que terminas un nivel ahí este hay un boss también en el básquetbol si existe colombia que es como el boss final de death mode así que bueno está muy bien y bueno yo creo que de todas formas mantengo mi 8 sobre 10 ya que no es un juego perfecto pero si es muy entretenido pero yo personalmente si le recomendaría que lo compren o que se lo descarguen de formas alternas ya que pues al final de cuentas tiene ganancia no no es un juego aburrido y pues bueno yo creo que ahora sí lo vamos a dejar aquí y y sin más nada pues bye cuídense mucho ahora sí y nos vemos mañana en otro vídeo ok y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!